Estamos en Engativá, en la OPECETA 74, con nuestra alcaldesa local, haciendo una visita a un punto en Granjas del Dorado, donde vamos a construir un nuevo parque para la comunidad. En este sector vamos a tener en Granjas del Dorado una inversión de 2.500 millones de pesos en un nuevo parque, con cancha sintética de fútbol 8, con espacio de juegos infantiles para los niños, con recreación activa a través de gimnasios al aire libre. En el recorrido vimos necesidades de salones comunales, un jardín infantil, La Pájara Pinta, también va a tener una inversión mayor a los 150 millones de pesos. Le contamos a la comunidad que ya son una realidad, que nos encontramos en el proceso de contratación y esperamos este año entregarle a todos los niños y niñas de la localidad de Engativá, parques y un jardín infantil totalmente renovado. Además de eso, estuvimos mostrándole a la comunidad varios puntos en donde vamos a instalar cámaras de videovigilancia y a través de una inversión que venimos realizando entre el Fondo de Desarrollo Local de Engativá y la Secretaría de Seguridad, nos van a permitir mejorar el alcance que tiene nuestra policía para atender las condiciones de seguridad de la UPZ 74.